Soy yo Ayer hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y es tu vida grande ser tu sombra Aunque el día se oponga nuestro amor Soy yo y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño si tú quieres Tienes una cita con mi amor Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida grande ser tu sombra Aunque el día se oponga nuestro amor Soy yo y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño si tú quieres Tienes una cita con mi amor Y te estaré esperando Y te estaré despierto hasta que llegues Y te estaré despierto hasta que llegues Y te estaré despierto hasta que llegues